Mira chavala, te voy a contar una historia, ahora que voy para México aquí, que me lleve la zanahoria desde vuelta Hijo de la chica, ay cansa como, porque soy anzena, y la llegué yo, una zanahoria anzena, ya ves como rumba Anzena como si, voy llegando al otro pueblito, y ya voy llegando Oye, llego yo anzena, bajé el pedreceto, estaban unas princesas, unas potranquetas, unas babies Hijo de la chica, este, bajé el pedreceto de anzena, pues esto es de anzena Este, les dije, les dije, hi, hello, how are you today, y ya nomás se me quedaron mirando anzena Hijo de la chica, les dije, pues, ah, les dije, hola, como están, chacayas Y yo, la chica, nomás me dijeron, me hicieron anzena, no, mi corazón se rompeó Y entonces, fíjate, cuando a uno le pasa eso, uno se queda en cina como entregado Como uno se queda con, como, como, como quien saqueó, como, se siente, como que, este, como que algo Entonces yo llegué, le pregunté a mi, es este, le dije, oye, carnal, ella Oye, ahí están unas chivalas, ahí ya se miran, que están en la edad, les digo Este, yo estoy un poco viejo, les digo, pero, oye, me enogaron Dicen, no, dice, ellas son unas chivalas, son unas catacastas Que ven de otro, de otro ranchito, acá al siguiente, acá al lado del cerro Y yo dije, no, pues, me voy a dar a la, a la tarea de, 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 pues, denme a cegar Yo dije, este caso no es para que me amasen, este es para mí Oye, este, no, pues, agarré la tronqueta el siguiente día, fui para allá, dale vuelta a esta Y que me encuentro en la chacalla, encina, objetos, encina, claretos, color mel, encina, color caqueta Y, oye, la chinga, color ches, los ojos, este, pero moneta, pero sosa, este, le dije, o la chacalla Le dije, este, oye, te envié tu baile, el próximo sábado, querés ir conmigo, dice, ¿sabes bailar? Y le dije, me, la chica, le dije, no, dice, bailar, te dancen Le dijo, oye, eso, le dije, hell yeah, hijo de la chica Y después, oye, fuimos al balecito, fuimos al balecito, ahí no vimos dancen No, pues, yo soy tremendo para bailar, ahí la bailé de todo, ya después salemos Y, vale, y así en la tronqueta, y, ay, bueno, ¿qué hacen? ¿qué es? Y luego ¿Le metió los dedos, tío? Sí, pues, ya estaba nosa, chival No, a la cerveza, tío Que la chingada, pues, también, hombre, pues, es que le estoy revolviendo aquel balecito Hijo de la chingada No, güey, chingada Oye, me hace reír bastantísimo Oye, me hace decir cosas que no Era hasta, me puse como pre...